A tener las opciones, pero la cuestión fue que no pucharon Eso fue... O sea, no pensé esa Si no puchean, ¿qué yo hago aquí? Porque estaba en una posición bien mala, estaba detrás del camión Si puchaban, olvídate Estábamos, íbamos a estar de vida ahí Pero no pucharon Entonces esa cagada ahí, pues me jodió Pudo haber costado el juego por yo hacer esa jugada ahí Me iba a salir si puchaban, pero no me salió Oye, pero... ¿Y los kamadumas y toda esta vaina? O sea, los bike-aimes, ¿dónde están? Están expectando Ellos están esperando que nosotros terminemos acá para ellos meterse ¿Sabes? Estamos muy fácil, ¿no? Vamos a ver esta mierda de partida, bro Cayó Jake Este... Debajo del puente creo que hay uno Me va a salir por la espalda, gente Romy Está tirando granadas aquí No sé quién El del puente Cayó Kiss, cayó Kiss Este, Eli, métete, métete a ver, métete a ver Tengo dos aquí Tengo a Blondie aquí también Blondie está que hacer un tiro Jale un tiro, jale un tiro, jale un tiro Cayó Blondie, cayó Blondie Jalo para atrás, jalo para atrás No tengo vida Blondie está muteado Queda uno ahí Eh, eh, Jake, Jake ¿Cómo carajo me mató este tipo? No sé qué carajo pasó ahí Aguanten, aguanten No se metan a hacer No se metan a hacer Están solos ahí Y Jake no ha muerto No sé qué carajo, yo me morí Son las cosas que ya no entiendo Un agente necesita de asistencia Romy Puente Puente, 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 puente Yo sé que él está peleando allá Pero mira Cayó ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Ok, ok Tú estás tanqueado, tú estás tanqueado Dale, voy detrás, voy detrás, voy detrás No, acá, 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 acá Romy, 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 Romy A la derecha, a la derecha, métete Derecha, Romy Romy, a la derecha Shit Detrás No me va a cruzar uno de espalda, ¿sabes? No Cayó uno, pero No, no, no Qué mierda No, pero es que Romy no vio el de la derecha No, no, es que Romy no lo vio Romy no lo vio No, no lo vio No, a la derecha Estaba a la derecha Pero tú no lo viste Tú te fuiste para el puente completo El bus está ahí donde está Romy Uno de ustedes se tiene que pasar a la B Buena El bus, el bus, el bus No pude, no pude Maldita sea Es el Kiss Me va a matar No, no, me morí, me morí Gente, el punto de nosotros Está aquí Pues se retorció Se volvió No le llego No 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 registré, hermano Ninguno de los dos tiros Solo para que estuviera muerto ahí No, no, probablemente Ya No lo, no lo veo Cayó, cayó, cayó El bus A la Estaba por ahí ¿Por dónde estás tú? Sí Sí, estoy tratando de coger nada Pero Me va a tirar Viene uno por el puente Lo veo, Wanga Lo veo, lo veo, lo veo Pero este tipo está aquí Cuidado aquí, Romy Buena Proteja de espaldas Puente Debajo puente Yo le salgo, yo le salgo Wanga, dale, síguelo, 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 síguelo Dale, estoy aquí detrás de él Ay, Dios mío Buena Me mataron con todo y eso Me cago en la madre, brother Están saliendo demasiado rápido A todo lo que yo me tardé Va a salir Y ya Y ya Blondie está en pie Puente ¿Dónde? ¡Hala para atrás, Romy! ¿Cayó, oye, qué? No, no sé ni Tengo uno encima de mí Creo Sí, sí, sí Tengo a Blondie No Me mataron Está ahí Está dándose un mech Y Wanga Tiene que puchar entre dos Gente, gente No pueden puchar al punto de ellos Si no hemos capturado bien Y si mueren Jugadores Mientras tenemos los dos puntos No puchen al punto de ellos Ok, buena Buena, buena, buena Pero ¿Puedes cogerla o qué? Tienes fuego, Wanga Estoy llegando Estoy llegando Coge cobertura Para yo cubrirte ¿Cayó? ¿Cayó? Jake, ¿Dónde está Jake? Pues el otro tiene que estar en puente Tiene que haber uno por puente Bueno, voy a asumir que no se salió nadie Se dio el mech Se dio el mech Y no se ni Jala, 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 jala Está en la derecha completa Este Romy Blondie, ¿Dónde está? Jake, ¿Dónde está? Están con Romy Con Romy Con Romy Con Romy Estoy aquí Romy, ahí está el bus Tiene el mech Dale, estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí No, loco Me mataron Me mataron Me mataron Me mataron No, lo van a coger Van a coger el bus Van a coger el bus Eso puede cambiar el juego Buena, buena, buena Estre fea, estre fea Todavía, todavía no han cogido ese bus Todavía no han cogido ese bus Estás con Romy Estás con Romy Estás con Romy Veo a Jake Pero se retrocedió Creo que cogió puente Cogió el bus Sí, cogió puente Cogió puente, gente Está en puente Está en puente Vamos, brinca para abajo, puñeta Tengo a Jake en el punto de nosotros Cayó Cayó, cayó Jake ¿Para dónde iba, huele, bicho? Hace mucho Bueno